Otra de las actividades Estos días ha estado lloviendo bastante Que ha hecho que Llano crezca muy, muy rápido El corte de Llano lo hacemos por lo general Cada 8 a 15 días Dependiendo de cómo están las lluvias Y cómo va creciendo Llano Siempre tratamos de mantener el piso así de pequeño Porque esto también nos facilita las labores de limpieza del popó de ellos Además de que este espacio es el espacio para sus comidas Para los juegos Este espacio es destinado también para las visitas Al momento ellos están aquí con nosotros Luego que vamos a hacer nuevamente el corte de Llano Lo mandamos hacia el otro patio para que ellos puedan estar tranquilos Y no puedan incomodar las labores de limpieza Cada uno de ellos están pendientes de lo que hacemos Miren ya están aquí unos descansando Tenemos a nuestro acróbata rabito La negrita deμέalos barrio absoluta de nuevo La negrita Adelante de mierda me encanta las pulmitas ver Un 350 Ya estamos ya próximos a culminar también con la vivienda que tenemos para ahí destinar un espacio para nuestras visitas, un espacio para quien quieran hacer acá voluntariado. Todo este material que es producto de haber quitado el llano, lo llevamos hacia la parte exterior y lo colocamos en la pampa, lo colocamos en el suelo para que nos sirva de abono para las plantas. Todo el tiempo estamos haciendo mantenimiento de esta área, de toda la casa hogar para que nuestras visitas puedan llegar acá y compartir con todos los peritos. Aquí les dejo un número de contacto para que ustedes puedan comunicarse a través de WhatsApp y puedan visitar la casa hogar, venir y compartir con nuestros peritos y también adoptar porque muchos de ellos están esperando por una familia. Vengan, visítenos, nos estamos esperando. Hasta pronto.